Pone de pie aquí. Ay, 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 Dios mío. Pero eso, y mírame. Verónica, es que estás aquí, Verónica. Antes no te habían informado que ya este puerto no era tuyo, que se lo había ganado un verón. Ay, Dios mío. Aquí la te va a dar los lenguilargazos ahora mismo soy yo. Lenguilargazos. Me voy a sentar precisamente del lado tuyo. Igual deja poco espacio. Pero ven, ven, ven. Para que no se considere ni siquiera le pude dejarla. Ven, ven, ven. Tenemos muchas noticias que transmitir el día de hoy. Yo sí me puedo estar aquí sentado al lado tuyo. Yo me lo más de vergüenza. Y usted te dice tranquilo, voy a los sacos también. Yo estoy tan peleado con Alberto. Qué bueno que yo me dio un tiempo con ella. ¿Quién te dijo? Todo el mundo quiere algo de vela. Melita, ¿y quiere salir en TV y novelas? Miren. En primer lugar, ya yo salí en TV y novelas. Y salí en López, por así que ya no hay problema. Así que otra cosa para chantajar. ¿No quieres vestidos bonitos? ¿Llegó vestidos bonitos? A ver, es que les quiero decir. ¿Quieres vestidos? Sí, claro. Déjamelo ahí para seguirlo vendiendo porque lo de la olla no me está dejando. Oye, yo me sé todos los chismes de todo el mundo. Yo te los puedo decir y uno te dice esto y otro lo digo yo. Sí, pero me puedo quedar por... A ver, te voy a dejar, Verónica. Señora, lo grande que se ha dado. Ella chimmeando en la televisión, dije que periodista de entretenimiento. Si es mi barrio, la chimosa. Pero en televisión, la periodista. Viste, viste.